Amigos de hoy, en esta sección buscamos dar muy buenos tips de estilo y lucir como nuestra estrella. Y el día de hoy vinimos con Gustavo Mata, quien viste verdaderamente a estrellas mexicanas y tiene aquí las prendas originales. Hola, hola, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí. ¿Qué distingue a las estrellas mexicanas? Pues mira, las estrellas mexicanas como... miren, ¿qué las distingue? ¿Qué les encanta el glamour? Muy glamourosas, mucha pedrería. Muy glamourosas, mucha pedrería, les encanta como dar siempre lo mejor para su público. Miren esta pieza, qué bonita. Ay, qué belleza, no me digas que es mi Thalía. ¿De quién cree que es? Ese corazón, ¿se acuerda? Claro que sí, de Thalía. Sí. Está súper aplicable a la vida cotidiana. Este está súper aplicable a la vida cotidiana y es como traer el look de tu artista, el logo de tu artista, pero súper cool. Está muy, muy cool, mira nada más, tiene una como capita. Sí, 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 te lo pones con unos jeans, con unos shorts, con un pantalón de piel negra y te queda increíble con un jacket también de piel y ya lo combinas súper padre y puedes lograr el look de tu artista. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Lucie, les voy a enseñar algo espectacular, perdón que me acceder. ¡Qué hermoso! Este es de mi güera. Muy Yuri, ¿verdad? Muy Yuri. Este es de Yuri, Yuri, tú lo usaste, amiga. Ve nada más, qué belleza, cuántas aplicaciones. ¿Esto es como chalequito? Sí, es como una aplicación, pero miren, es lo que les decía con los bodys que lo pueden usar de diferentes formas. Este es otro bodys que es un tipo leotardo, que hace súper bonita figura. Esos hacen súper bonita figura, porque además están fabricados, como ustedes se dan cuenta, con una tela que es como de fajita. Como malla que te estiliza, ¿verdad? Como una malla, un mesh que te estiliza padrísimo. Y bueno, la güera tiene un cuerpazo. El amarillo se combina mucho, ese sí, con el plata. El amarillo va con el plata, el rojo con dorado y el amarillo con plata. Ese está increíble. Y es como súper rockera. Y esto está muy en tendencia también en clutch. Este es el material que usan para las bolsas, para la joyería, y está súper en tendencia a todas las cosas metálicas. Entonces, este para el artista que esté en el escenario, bailando, cantando, nosotros si lo quisiéramos aplicar, podría ser en una chamarrita o la pura minifalda. Mezclarlo con prendas básicas. No necesitamos ser artistas para lucir glamurosas. Totalmente. ¿Qué te parece, Gustavo? Me encanta. Recuerden que hoy... ¡Lo haces tú! ¡Suscríbete!